Gloria a Dios, amados hermanos, algo de lo que más me encanta, de lo que más me gusta, lo que me satisface, lo que me trae alegría, lo que me trae satisfacción, lo que mucho me trae alivio, lo que a mí, amados hermanos, esto es como un bálsamo, amados hermanos, que me llena de tanto de gozo y alegría y de felicidad, que es enseñar, que es comentar, compartir las maravillas de lo que me permite yo disfrutar cada día, y esta vez lo hago con tanto amor, con tanto gozo, lo hago para usted que tiene la cámara, usted que tiene el internet, amados hermanos, y con todos mis hermanos, que para la gloria de Dios me acompañan, y para los miles de millones de niños y de jóvenes que hoy me están viendo, en el nombre poroso de Cristo Jesús, continuando, amados hermanos, con estas tantas y tantas enseñanzas que Dios me ha dado, y que quiero compartirla con usted, para que usted sea una persona que también sea llena de paz, de amor, de gozo y alegría, espiritual y celestial, quizá física, como también lo sea emocionalmente, ¿sí? De eso queremos que usted aprenda. Vamos a continuar con esta enseñanza, amados hermanos, hay una revelación que acaba de llegar, está calientita, a los niños, que es lo que venimos edificando nosotros a través de esta bendita y gloriosa palabra, de esta iglesia, Visión de Cristo Internacional, como también para los jóvenes, pueden ser jóvenes espirituales, y jóvenes físicos, principalmente los jóvenes físicos, y los niños espirituales, pero también niños físicos, ¿por qué los niños físicos? Hay una cosa que tengamos en cuenta, que los niños físicos no están manchados, no están contaminados, ellos no tienen problemas de, de, digamos, demoníacos, no tienen rencor y resentimiento, no tienen esa rabia, no tienen ese odio que nosotros, aunque seamos ungidos, muchos no se han lavado todavía totalmente, y estánseñados de rabia, de odio, de rencor, de resentimiento, de traición, de mentira, de engaño, de avaricia, en los niños no hay avaricia, en los niños lo que hay es un deseo grande, pero de crecer, de tantas personas que están cayendo del infierno. Viene el infierno completamente lleno, abarrotado de tanta gente, por pastores, evangelistas, profetas, maestros, sacerdotes, ministros de alabanza, y todas estas personas están cayendo al infierno, y es lo que quiere Dios, ¿y por qué? No, uno, por la razón, uno a tantas razones es, los pastores, uno, porque se han robado los diemos de Dios, están utilizando el diemos en otra cosa, otros, están allá, porque no conocen su llamado, no están cumpliendo la misión, no están obedeciendo a Dios, no están escuchando la voz de Dios, sino que están haciendo su propia voluntad. Otros, porque no han querido cantarle alabanzas a Dios, son ministros de alabanza, o personas que yo llamo para que sean ministros de alabanza, y no le cantan a Dios, quizás no están cantando para el mundo. Otros, están cantando alabanza cuando Dios no los ha llamado para que canten alabanza, y entonces están quemando juego extraño, eso se llama quemar juego extraño, como lo dice en Levítico 10, 1 y 2. También, otros, porque no están cantando las alabanzas que Dios les dijo que cantaran, sino que están cantando alabanzas que escuchan de otras iglesias, de otras misiones, de otras doctrinas, de otras setas, qué sé yo. Entonces, Dios a cada quien le dio su propia alabanza, como me la ha dado a mí, y como se la ha dado a la iglesia a visión en Cristo, internacional. Aquí por eso no cantamos alabanzas de nadie, aquí las alabanzas son nuestras. No cantamos alabanza con inarios, porque esos inarios son, a veces son canciones muy viejas, y tampoco sabemos quién las escribió. Eso es uno de los tantos mensajes que ha traído y que hay que transmitirlo al mundo. Lo otro es porque ya se hicieron viejos, mayores, ancianos, y no han cumplido con la misión, no conocen la misión, no conocen el llamado, no conocen el objetivo de Dios, no conocen el propósito de Dios, no tienen metas, no tienen visión, ni la visión del hombre, ni la visión de Dios. Ustedes no están cumpliendo ni con la misión, ni con la visión. Por eso están cayendo allá. Hermano, el infierno caía más y más lleno. Bueno, hay muchas razones. Otros están cayendo allá porque en vez de hacer la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad del hombre. Fueron a buscar la teología, los institutos, a buscar las universidades cristianas. Amados hermanos, cuando son cosas que son creadas por el hombre, mas no creadas por Dios. Así que eso, eso es por la razón que el infierno de calle está llenando más. Otro, porque no estamos cumpliendo con la salvación del pueblo. No estamos llevando palabras de edificación, de restauración, de transformación, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Eso quiere Dios, que nosotros, bueno, que el pueblo, con ese propósito es que Dios ha traído a su pueblo. Pero lastimosamente, esto no está aconteciendo. Amados hermanos, para usted que me esté escuchando, usted pastor que me oye, ministro, no importa que sea profeta, que sea sacerdote de Dios, que sea levita, no importa que usted sea. Esa es otra de las cosas que yo vengo ordenando, porque yo soy llamado a Andrés a los torcidos, para la gloria y honra del Todopoderoso. Y a cada quien le digo su llamado, ¿cuál es? Pero quiero que usted entienda que el Evangelio fue nombrado desde un comienzo con orden, como fue nombrado el mundo secular. Y eso es lo que tenemos que nosotros enseñarle al mundo. ¿Sí? Desde que usted empieza a ser pre-kínder, kínder, primaria, secundaria, universidad, posgrado, hasta que usted llega a una maestría. ¿Sí? Llega a ser máster en alguna carrera. Y así es como el pueblo tiene que ser formado. Esto no está siendo formado de esta manera. Cada quien enseña lo que cree, lo que se imagina, lo que le conviene, lo que le es favorable a él, lo que le tenga buenos viviendos, quizá no tenga el llamado de Dios, sino el llamado del hombre. ¿Sí? Y él lo hace con un propósito de llenar sus bolsillos. Lo hace por fatiga, lo dijo Pablo por ahí en 2 Corintios, creo que 16, por ahí está diciéndolo, donde lo hacen por fatiga. Muchos predican el Evangelio por fatiga. Y entonces, esto, amados hermanos, no agrada a Dios. Ni tampoco está recogiendo un remanente para que Dios se lo lleve. Hoy el 95% del mundo entero, de la población mundial, está cayendo al infierno. No están cayendo al cielo. Aunque sean cristianos, lastimosamente, amados hermanos. Y este es uno del mensaje que trae mi esposa. Y entonces, el compromiso ahora, amados hermanos, no solamente consiste en transmitir el mensaje, sino que hacérselo entender a un pueblo, que es lo que yo vengo haciendo. Por eso, mi iglesia, visión en Cristo Internacional de edificación, restauración y transformación. Para eso llamó Dios a los apóstoles. Cristo llamó a los apóstoles con ese propósito. Hoy no hay palabra de edificación. Y se están volviendo, los mismos jóvenes se están perdiendo, porque no hay una palabra que realmente el joven se sienta edificado, transformado y restaurado. Mucho menos los niños. Pero yo quiero que entiendan esto. Hay que hacer mucho hincapié con los niños, porque los niños son la semilla. Oiga bien, la semilla. Y la buena semilla son exactamente... Hay que sembrarla. ¿Cómo, pastor? Vamos a orar, por ejemplo, venimos orando por las embarazadas. ¿Sí? Para que antes de que nazca el niño, antes de que venga a este mundo pecaminoso, él venga purificado y santificado de parte del Todopoderoso. Entonces, esa es la buena semilla que tenemos que sembrar. Luego vamos a orar por los niños que ya nacieron. También que estén pequeños. Para que todavía, antes de que se caigan en ese estado de mancha, de pecado, de contaminación. Antes de que se caigan en ese estado, vamos también a orar por ellos. Si usted ve, por ejemplo, la población de hoy, en su mayoría, la juventud se está tatuando. Ya desde muy joven se tatúan. Desde muy joven... Desde muy niño, diría yo, las mujeres, por ejemplo, están quedando embarazadas desde los 9, 10, 11 años. Las están violando por la descomposición social que hay. Entonces, en eso tenemos que ponerle mucho cuidado a nosotros que nos corresponde, es a nosotros. A nosotros, que somos la luz del mundo. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. En nosotros está que nosotros evitemos que esta creatividad, esta creación de Dios, que esta semilla no se vaya a manchar, que esta semilla sembremos, o la que sea una semilla que venga sin cizaña. Semblemos una semilla limpia, una semilla pura, una semilla como para que, primero que todo, no solamente para recoger un remanente, sino para que tengamos una vida de paz, de tranquilidad, y sirva para recoger a muchas personas que se pueden estar perdiendo antes de la venida de Cristo, que caiga y se acerca más y más. Pero si nosotros empezamos con una buena semilla, oígame bien, entonces, con los niños, estos que no están llenos de odio, ni rencón, ni resentimiento, no están viciados, no están manchados, no están envenenados, no están endemoniados, no han hecho pacto con el maligno, tampoco están atrapados ni frustrados, lo están haciendo por maldiciones ancestrales, mas no por lo que ellos tengan todavía. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Y esto es lo que quiero que a usted le ponga mucho sentido, queremos que usted lo aprenda, en el nombre puroso de Cristo, Jesús. Veamos, por lo menos, hay una parte que me inquieta, hay un joven, que tiene un llamado de parte de Dios, es muy bonito, muy grande, hermana aquí de la pastora Vanessa, él se llama Elías, y él dice que no quiere estar en la iglesia, y es su propia iglesia, porque él vive allí, es la iglesia heredada por sus padres, y él dice que él no quiere estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay cosas de la iglesia que no me gustan. Usted le puede estar pasando lo mismo. ¿Y por qué no le gustan? Por ejemplo, decirme a una, no, que hay que vestirse de blanco, y yo no me quiero vestir de blanco. Yo quiero que usted mire esta parte. Uno, estamos hablando de Elías, no estamos hablando de Elías disbita, sino de Elías, el hermano de ella. ¿Por qué? Mire, él siente un rechazo frente al vestido blanco, son las vestiduras blancas, no tiene por qué sentir ese rechazo. Usted, que me está viendo en la pantalla, usted que me está escuchando por la radio, quizá sienta un rechazo por las vestiduras blancas, pero hermano, ¿por qué rechazamos nosotros, si decimos que somos de Dios, ¿por qué rechazamos la creación de Dios? Pero aquí tenemos que conocer lo que significa, verdaderamente, lo que es la pistola blanca. Pero inicialmente veamos lo que significa Elías. Elías significa salvador, ¿sí? Elías trae un mensaje, directamente de Dios. ¿Cuántos Elías habrán en el mundo? No por el nombre, sino por el llamado. Que también están rechazando, y tiene el mismo criterio, y el mismo concepto, del Elías, hermano de la pastora. ¿Sí? ¿Por qué? Por desconocimiento, de la verdad, y de la palabra. Entonces yo quiero que usted tenga muy en cuenta esto. ¿Por qué este desconocimiento, hermanos? ¿Sí? Porque el hombre no lo ha enseñado, el hombre no lo ha entendido, el hombre no se ni siquiera se lo imagina, el hombre anda por su imaginación, por su gusto, por su voluntad, mas no por la de Dios. Entonces, así como Elías, hermano de ella, hay miles de Elías, en el mundo, o millones de Elías, que son llamados, con un mensaje como salvador, pero están rechazando lo más importante de Dios. Usted no puede servirle a Dios, mientras usted rechace lo que Dios creó, lo que Dios mandó, lo que Dios, hermanos, e iluminó, no lo puede rechazar. Es como creer en los enemigos entonces de Dios. Ustedes pensar que Dios se equivocó. ¿Por qué, amados hermanos, no todo el mundo, se a poco se va a poder vestir de blanco? ¿Por qué? Porque no tienen esa profundidad, no buscan la profundidad, no buscan la llenura, no buscan el acercamiento con Dios, y por eso no van a poder llegar nunca de blanco. En su imaginación, cree que el color no tiene importancia. Aparte de que Pablo dijo que teníamos que, no por vestiduras externas, sino las vestiduras internas. Es una enseñanza que dio Pablo, pero que no tiene nada que ver, porque lo han leído literalmente. Literalmente. Pero si usted es de Dios, tiene que ser limpio y blanco por dentro, y blanco por fuera. ¿Sí? Si no, no le sirve de nada a vestiduras. ¿Ve? Entonces, ¿por qué no todo el mundo se puede vestir de blanco, pastor? Mire, porque esta es una escala. No es que usted va a ir a comprar vestido blanco, usted no me va a decir, es que yo soy costurera, y va a costurar mi vestido blanco. No me va a decir, es que yo soy sastre. O voy en un sastre, o mi papá es sastre, o mi hermano es sastre, y me va a comprar la ropa, y me va a hacer. Ojo con eso, porque Dios le va a llamar a cuenta por las vestiduras blancas. ¿Sí? Las vestiduras blancas tienen su propio significado. Y entonces no es ponérmelo de blanco, porque ya el pastor se vestió de blanco. No, hay que llenar ciertos requisitos. ¿Cuál es el requisito, pastor? Venga, le digo. Usted primero fue a la pre-kínder, luego fue a kínder, fue escalando, luego entró a primaria, siguió escalando, entró a la secundaria, y luego usted llegó hasta llegar a la universidad. Pero usted quiere ser médico. Pues déjeme decirle que usted para ser médico, usted cuando estaba en primaria no le gustaba absolutamente nada, los colores blancos, cuando estaba en secundaria, cuando entró a la universidad a usted le gustaba vestirse de negro, que ya le parecía más bonito. Pero cuando usted entra al estado de la medicina, le toca vestirse de blanco. ¿Por qué se viste de blanco allí? Porque es una orden. Porque es una enseñanza. Porque ya tiene, ya el médico llega hasta tal nivel que ya va a vestirse de blanco. Usted que odiaba el blanco, ahora cuando yo llegue a ese nivel, entonces sí va a vestirse de blanco. Pasa lo que pasa con Elías. Ahora que Elías se meta bien con Dios, que empieza a actuar para Dios, va su espíritu, empieza a rechazar los colores oscuros, los colores opacos, los colores grises, bueno, lo que quiera que sea. Cada color tiene su propio significado. Pero ya el blanco es para lo que realmente le servimos a Dios y estamos consagrados a Dios y que caminamos por el Espíritu de Dios. Ahora sí nos vamos a vestir de blanco. Por eso los pastores no se pueden vestir de blanco porque no han llegado a este nivel. No han pasado este proceso que es fundamental para que ellos también se vistan de blanco. ¿Amén, hermanos? Gloria al Señor. Eso es lo que tenemos nosotros que conocer. Así por este desconocimiento, hay el mismo desconocimiento de la bendita y gloriosa palabra de Dios. por eso Él dice que ya no quiere nada con los viejos, ni con los mayores, ni con los viejos, ni con los ancianos. Lo dice en Jeremías 6, Jeremías 6, 10 y 11. Y en el 11 nos dice que van a ser presos y que Él va a derramar una unción especial en los niños. Y esta unción es la que estamos empezando, dígame bien, orando por las embarazadas para que nacan llenos del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Dios por su infinita misericordia. Entonces estos niños nacen ya de blanco y van a crecer vestidos de blanco para la gloria de Dios. Usted todavía se puede vestir de blanco pero va a tener que pasar un proceso. Usted puede ser doctor pero tiene que pasar un proceso. Primero vaya al kinder, a la primaria, para que Dios le dé eso. Y esto lo vamos a ver, amados hermanos, es bíblicamente. Óigame bien, bíblicamente quiero que usted entienda esto. Para que usted llegue a ese nivel de vestir la blanca y no vaya a donde y a todo lo que está en el infierno están vestidos de negros, oscuros, colores que bueno, no glorifican a Dios. Muchos me han dicho pero si todos los colores los hizo Dios. Sí, Dios hizo todos los colores pero a cada color le dio su significado. Igual Dios hizo todas las frutas y cada fruta tiene un color y tiene qué? Un sabor. Hay tal significado de la fruta porque la fruta tiene un sabor. Sí? Usted por lo ejemplo no va a encontrar una fruta negra porque no hay fruta negra. Sí? Pero usted encuentra fruta de todos los colores y de acuerdo al color de la fruta así es su riqueza. Entonces Dios de acuerdo al color nos va a la riqueza también. Todos los colores tienen significado. Pero ya el blanco que significa pureza transparencia humildad obediencia obediencia ¿sí? Esto significa los colores blancos. Entonces santidad y para de contar más o menos son siete colores lo que el significado del color blanco. Por eso Dios hizo para servirle a Él. Usted que se viste de negro usted que le oye el negro que oye el blanco usted que dice que no va a ir a la iglesia porque allá nos vestimos de blanco. No hermanos. Dios hizo la luna de color blanco. ¿Sí? Y cumple una misión vestida de blanco porque ella brilla de noche alumbra de noche por su color. Si no, no. Entonces nosotros somos la luz del mundo y la luna es la luz de quién? Del mundo. Las estrellas iluminan y no se ven sino de noche. También las estrellas son la luz del mundo. Disfrutamos cuando vemos esa cantidad de estrellas quisiéramos contar las pedazas imposibles. ¿Verdad? Entonces vamos a ver el sol vestido de blanco. Le sirve a Dios. Glorifican a Dios con su color. Vamos a ver los 24 ancianos. Están vestidos de blanco. Ellos glorifican a Dios vestidos de blanco. Y lo puede usted ver en la palabra de Dios. ¿Sí? En Apocalipsis así rapidito, rapidito. Apocalipsis 8 o 12. Ahí están los vestidos. En Apocalipsis 7, 9 dice la multitud vestida de ropa blancas. ¿Por qué hoy llamo ser blanco? ¿Por qué me rechazan a mí porque me he visto de blanco? ¿Por qué yo iba a iglesias, hermanos, y no me han dejado predicar porque hoy vestido de blanco? ¿Por qué se hurlan de mí? Porque estoy vestido de blanco. ¿Sí? Mire, yo le he creído a Dios, me he ganado un galardón, no me vestí de blanco comprando las vestiduras, la tela, mandándolo a hacer. No, hermanos. Yo me he ganado esto por la domiciliaria de Dios porque pasé por todo ese proceso de formación con muchas lágrimas, con mucho sacrificio para la gloria de Dios, así es como me he ganado vestiduras blancas. Amados hermanos, gloria a Dios por ello. Entonces, quiero yo que usted también haga lo mismo, que usted llegue a tener ese galardón, porque es para todos, pero no todos lo vamos a poder lograr. No sé cuántos van al colegio o a la escuela, pero no todos llegan a ser doctores médicos. ¿Sí? Eso quiero que tengamos en cuenta. Entonces, si usted ve los 24 ancianos aquí están vestidos de blanco porque se lo ganaron, no porque Cristo los puso así de blanco. Los ángeles están vestidos de blanco, porque tiene un significado el color blanco, que es muy notorio. ¿Sí? Entonces, usted quizás odiaba el blanco, ahora quiero que usted no odie más el blanco, por el contrario, se va a vestir de blanco. Va a buscar esa llenura de Dios para que tenga usted la seguridad de que el cielo lo espera. No quiero decir con esto que porque no se viste blanco no se va a salvar. No, yo quiero que usted lleve la salvación por su santidad, por su humildad, por su transparencia, por su fielidad. Y usted se humilló de corazón y por eso llegó a vestirse de blanco. Veamos, hermanos, que la vestidura blanca tampoco la doy yo por la enseñanza, la da Dios por su misericordia y por quien la creó. Si vamos a leer, quiero que usted me acompañe en Apocalipsis 3, 4. a ver estas pastoras que están aquí que se están formando ya también que que son jóvenes por entre otras cosas son jóvenes, no son mayor como yo pero quiero que ellas mismas lo lean. A ver, pastora Tania Apocalipsis 3, 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gloria a Dios. Allí está diciendo, ¿sí? Qué bonito cuando dice no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán conmigo. Pregunto, ¿andará Dios? ¿Será que Cristo vestido de negro, vestido de blanco y un grupo de personas vestidas de negro o será que los acompaña? ¿Se acuerda que yo le conté que tenía un sueño, tuvo un sueño hace tres semanas cuando, la primera semana cuando Nico me dijo, bueno, ahora vamos a empezar a cantar en la iglesia. Bueno, le dije, pero esa semana no pude y le dije que no podía porque tuve un sueño, le dije, creo que era como una advertencia que no podía empezar esa semana. Tuve un sueño corto, estaba yo y tenía una blusa que me había comprado blanca, todo blanco hasta, el bordado todo es blanco y en mi sueño parecía manchado, pero solo tres o dos puntitos cuando se oxida la ropa, qué sé yo, capaz cuando uno lo seca donde está un fierro o algo, bueno, quedan unas manchitas, bueno, esa manchita tenía como dos o tres puntitos, nada más, y yo dije cuando lo vi, estaba en la terraza de mi casa, dije, no, pero me lo pongo si solo son dos puntitos y estaba adelante, dos, tres puntitos, me lo voy a poner, era de color medio amarillo, así, medio naranja, y dije, no, me lo voy a poner si esos son los dos puntitos, quién lo va a notar, dije, había una voz que me dijo, no había nadie a mi alrededor, estaba yo nada más y la vestidura esa, y una voz me dijo, no, no te podés poner todavía esa vestidura, no, porque está manchada y como que me asusté y yo lo estaba agarrando ya para ponérmelo y algo, y esa voz me detuvo y me dijo, no, no te podés poner porque está manchado, todavía no te podés poner esa vestidura blanca, así me soñé. Gloria a Dios, ay, está confirmando, se da cuenta que no es porque, no es que el pastor dio una enseñanza, hermano, y yo me voy a vestir de blanco, no hermano, no, no, complementando su testimonio, una hermana de la iglesia, de esa hermana que a veces se va a la gloria, y dice, no, pues si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer, entonces yo me vestí de blanco porque Dios me dijo, me quema cuanta ropa tenga de color, no negra porque nunca he usado la ropa negra, para la gloria de Dios nunca tenía gustado la ropa negra porque Dios me enseñó que uno se viste de acuerdo a lo que hay en su corazón, y de acuerdo también a la idolatría, de acuerdo a la consagración que ha tenido desde la niñez, por eso muchos se visten de negro, y ven como el color más preciado para ellos el negro, el color oscuro, pero claro, si están consagrados a demonios, a espíritus y toda cantidad de cosas, Claro, correcto, porque combina con todo, porque combina con todo, es correcto, pero mire que, ah bueno, pero mire que es una parte como contradictoria, dice que, que le gusta el color negro, porque no se mancha, y porque me oigan a mí, la mujer le llego yo, tiene tal cosa blanca, no, no hay, todo lo que hay en negro, y porque usted, todo lo que venía en negro, ah es que el negro es muy simpático, y porque me mira mal a mí, eh, te viene a mirarme bien, porque soy negro, gloria a Dios, jajaja, 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 bueno, ¿qué pasó con esta hermana? dijo, no, pues el pastor dice que Dios nos ha autorizado, lo ha autorizado al vestirme de blanco, pues yo también lo voy a hacer, se fue esta hermana a comprar al vestido blanco, hermano, caminó todo lo que quiso por el comercio, y no encontró ni siquiera una falda blanca, ella vino a la iglesia y contó testimonio, ¿sí? ¿qué pasó? entramos a un proceso, hicimos un ayuno de 40 días, solo, para limpiar todo lo que tenía por dentro, ¿sí? y haciendo un pacto con Dios, para poderse vestir de blanco, ¿sí? Dios me dijo, lo que te mides del ayuno, y el pacto me dijo conmigo, en estos 40 días de retiro, los vistos de blanco, ella lo hizo, terminó los 40 días de ayuno, y cuando ella fue, hermano, y dice que encontró toda clase de falda, toda clase de modelo, toda clase de vestiduras blancas, encontró el testimonio en la iglesia, y dice, pastor, usted enseñó muy clarito que no era vestirse de blanco hasta que Dios no lo vista, hasta, esa voz era Dios, ah, bueno, ¿se da cuenta usted? Dios estaba queriendo que ella se vistiera de blanco, ¿sí? pero le dijo, no, no crea que por allá, y le dije, vestidura blanca es para lo que le sirven a Dios, no es que usted se viste de blanco para que usted vaya a trabajar manejando un taxi, o manejando otra cantidad de cosas, negocio, en lo que es suyo, no, blanco es para Dios, Dios, como le dijeron, heladero, o carnicero, así me, me han dicho a mí, o a Edgar, mi amigo le decía, pintor, correcto, ¿sí? y Edgar tiene todo el derecho de vestirse de blanco porque él es doctor médico, ¿sí? y aún así le ponen apodos, mire, cómo está el pueblo tan atrasado en todos los ámbitos y niveles que si no es médico, al único que no le critican la ropa blanca es al médico, a la enfermera, a las monjas, y se visten de blanco, pero nosotros nos vestimos de blanco y entonces nos empiezan a poner que el carnicero, que en algunos países los carniceros son de blanco, cuando estuve en Bolilla me decían que que si yo vendía helado que porque los heladeros eran vestidos de blanco, ¿sí? mire cómo se han burlado, se están burlando de los colores que Dios ha creado, de la bendición de Dios, ¿sí? Gloria a Dios, y aquí está diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca, andarán conmigo lindo esto, cuando usted anda con Dios, camina con Dios, le sirve a Dios, escucha la voz de Dios, se humilla ante Dios, cuando usted se consagra a Dios y cuando usted únicamente camina por el Espíritu de Dios, entonces Dios va a caminar, lo va a obligar a usted a que se viste en vestidura blanca, él mismo lo va a obligar, ¿sí? y usted ya va a andar por el Espíritu de Dios y entonces lo va a vestir como el caso mío, sin que lo tomen por vanagloria, yo camino por el Espíritu de Dios, duermo por el Espíritu de Dios, me he visto por el Espíritu de Dios, como por el Espíritu de Dios, él es el que me dice, mi hijo, váyase y come tal cosa, vaya y me hace esto, bueno señor, llegó la hora del culto, póngase tal traje, ¿sí? póngase tal camisa, usted que me está viendo hasta ahora, era bueno, pero si el Espíritu dice blanco, tiene únicamente esto de blanco, y porque tiene la camisa color naranja, este, la camisa, el color naranja está entre los arcos, entre los colores del arco iris, el color naranja lo hago simplemente, o otro color, pero tiene que ser dentro del arco iris, es porque, como me habían puesto apodos, y entonces Dios me ha dicho, mi hijo, póngase o un pantalón, o la camisa de otro color, porque todo el que se está burlando de usted, todo el que le está poniendo pelo a usted, todo el que está murmurando de usted, todo el que lo está escarneciendo a usted, todo el que está mirando a usted un pelo, y el que cree que usted lo está haciendo por monta, está labrando su propia tumba, muchos mis hijos se están perdiendo, porque usted tiene mi espíritu, y el que se burla de usted se burla de mí, y entonces, lo espera, algo que él no está soñando, ¿sí? Es triste cuando los pastores me han rechazado en alguna iglesia porque soy vestido de blanco, hay un pastor que predica en Bolivia, he dicho, no, si son las vestidas, no tenemos que vestirnos de blanco, ya van dos, y eso lo conocí en Bolivia, no tenemos que vestirnos de blanco, no, la Biblia no dice eso, dice que la vestidura es la interna, no la externa, bueno, entonces Cristo se equivocó, porque Cristo se vestió de blanco, y porque he hecho los ángeles y los 24 ancianos, y entonces porque hizo la estrella, la luna, el sol blanco, se equivocó Dios, a mí me enseñó Dios, lo que me sirven a mí, consagrados, que me aman a mí, se tienen que vestir de blanco, pero vuelvo y repito, es un proceso, primero haga la primaria, la secundaria, después va a la universidad, y cuando usted vente a ser médica, un médico, entonces la sí se va a vestir de blanco. Sí, y esa semana Nico me dijo, bueno, un viernes era, ya para el domingo, y me dijo, bueno, ¿quién va a cantar?, ¿quién va a tocar?, y bueno hermano, bueno, yo te había dicho que sí, pero como tuve este sueño esta semana, justo el viernes, creo que fue jueves de esa semana, y no, le dije, yo no voy a poder, así que vas a estar solo, le dije, pero para la otra sí, lo que pasa hermano, creo que Dios quiere que haga la primaria espiritual con el hermano Edgar, igual el hermano Edgar le había dicho a mi mamá, pero todavía no le había dado una respuesta, así que le voy a decir que sí, que me espere el jueves, y empiezo eso, y recién voy a poder empezar, ah, bueno, está bien, pensé que se había enojado, pero no, él me entendió que era necesario que haga la primaria espiritual. Es correcto, es un aporte que usted hace muy valioso para todos los que nos están mirando, claro, la primaria espiritual, yo vengo enseñando el kinder espiritual, la primaria espiritual, secundaria espiritual, la universidad espiritual, y luego entramos a la universidad de Cristo, que es espiritual, y a la universidad del Padre, que es celestial, esa ya no la vamos a ver, yo le he estado, a usted le estoy hablando cosas de ella, pero no lo vamos a ver ya, ya no alcanzamos, a mí ya me dijo Dios, mi hijo, escasamente llegarán a la primaria, escasamente, ya no hay tiempo porque la vida de Cristo está muy encima ya, ya no hay tiempo para que usted entre al estado de Cristo, ni al estado del Padre, que es el celestial, ¿sí? Quiere a Dios que, yo le pido a Dios que, si nos puede regalar otros tres minuticos más, porque yo me hace 15 años que faltaban apenas tres minutos para la venida de Cristo, y hace dos meses más o menos le dijo a mí, ya no son tres mija, ahora apenas quedan dos minutos, hace más o menos unos, dos meses lo dijo, hace más o menos 15 años, de 13 a 15 años me dijo a mí, quedan tres minutos por la venida de mi hijo, y hace dos meses, era apenas dos minutos, ¿sí? No sabemos, dos minutos para Dios, pueden ser 100 años, 50 años, 20 años, bueno, eso no lo podemos saber, ni lo voy tampoco yo a profetizar, porque eso no es, mi compromiso es que nosotros recuperemos esta semilla, que son los niños, los jóvenes, y que por medio de ellos nosotros podamos ser salvos, nosotros los mayores, ustedes, tienen un porcentaje muy alto y ustedes ser salvos, porque todavía pueden desarrollar lo que ustedes, lo que quiere Dios, nosotros, hay cosas que, que podemos aportar para los niños, pero no vamos a, no vamos a ser salvos por nuestros hechos, porque ya no alcanzamos, ¿sí? Ya hemos, hemos cometido tantos, pero tantos errores, que no vamos a alcanzar, hacerlo, pero por la infinita misericordia de Dios, si nosotros empezamos a crear una semilla, a preparar esta semilla, para los pocos años que quedan, entonces íbamos a ser salvos, porque Dios es bueno, ¿sí? Y su misericordia es para siempre, gloria a Dios. Y entonces nos sigue diciendo, la palabra, Andarán, diga bien, su vestido, Andarán conmigo, en vestiduras, blanca, porque son dignas, Andarán conmigo, el sol anda con Dios, la luna anda con Dios, ¿cierto? Los ángeles andan con Dios, los 24 años andan con Dios, las estrellas andan con Dios, con vestiduras, blancas, nosotros, yo ando con Dios por su infinita misericordia, me muestra, me habla, a todo momento, y todo, porque ando con vestiduras blancas, entonces quiero, dice aquí, porque son dignas, ¿dignas de qué? ¿Ah? ¿Dignas de qué son ellos? De vestir, de blanco, ¿sí? Entonces, son dignos representantes de Dios aquí en la tierra, Dios quiere representantes aquí en la tierra, lo que hasta hoy no ha dado, Dios quiere personas dignas, que se purificaron, que se limpiaron, que se consagraron, ¿sí? que se humillaron, y que han derramado sus lágrimas, que han lavado los pies de Cristo con sus lágrimas, han enjuagado los pies de Cristo con sus lágrimas, arrepentidos, que son las personas que son dignas, diga bien, dignas, dice aquí, quiero que lo entiendan muy clarito, dice, porque son dignas, que son dignas, dígame bien, por la obra que hacen para Dios, por escuchar la voz de Dios, ¿sí? porque ellos están representando a Dios, en todo el sentido, ¿de qué? de la palabra, son personas que se apartaron del mundo, dice la Biblia, que tenemos que dejarlo todo, para poder amar a Dios, estas personas son dignas, porque han dejado todo, yo dejé todo, amados hermanos, hoy que estoy grabando esto, ya hace 11 años, dejé mi familia, en Colombia, y hasta hoy, no le he podido ir a ver, ¿sí? en 11 años, él me dijo a mí, cuando me dijo, empaque su maleta, entrégueme a sus hijos, porque ya no son sus hijos, ahora sus hijos, son mis hijos, usted no tiene hijos, usted no tiene nada, usted va conmigo, le dije al Señor, algún día, tener la oportunidad, de verlos a ver, y me dijo Dios, si lo vuelve a ver, ojo con esto, no me dijo, lo voy a ver a ver, no, si lo vuelve a ver, es después de 10 años, ya tengo 11, ¿sí? apenas hace, cuando me vine para acá, hace dos meses, que estuve aquí, y unos días, vinieron, vino una de mis hijas, con dos nietas, ya su nieta, tiene 11 años, que la ven por cierto, en la primera licuadora, donde está paso 1, la nieta lee el paso 1, paso 2, y paso 3, ¿sí? y la otra más pequeña, una nieta de 10, y otra nieta de 7 años, mire, ahí se cumple lo de Dios, para poder ser, llegar a, a tener la dignidad, con Dios, pero, dignos, de ser, representantes, de Dios, no por interés, no por emoción, no por ilusión, ¿sí? no porque dice, ah, no es que el pastor dijo, que teníamos que ser dignos, pues yo voy a ser digno también, voy a trabajar para Dios, no hermanos, es porque usted lo siente, en su corazón, sin ningún, sin nada a cambio, como el caso mío, vamos a suponer, no lo tome por vanagloria, si hay comida, como, si hay dormida, duermo, si hay que caminar camino, si hay carro, me monto en él, no importa la distancia, para Dios, tenemos que ser anegados, tomar esto, de Dios, como la mejor empresa del mundo, y servirle simplemente a él, como el mejor patrón del mundo, la mejor empresa, que no me rechaza, ni me vigila, y el mejor patrón, que no me va a liquidar, no me va a votar, y que no me va a negar nada, sino, lo que yo le pille a mi señor, es mío, él me lo va a dar, ¿sí? Esa es la dignidad, que Dios quiere que nosotros tengamos, para con él, por eso dice, que los de limpio corazón, verán a Dios, tenemos que tener un corazón limpio, eso me ha permitido a mí, para su misericordia hermano, hablar con Dios cara a cara, ¿sí? Eso, para la gloria del todo, pero yo no lo tuve por mala gloria, y los que no han llegado, a esta altura espiritual, que no han salido, ni de la primaria espiritual, dicen, no, si el único que habló, con Dios cara a cara, fue, fue Moisés, nadie más, pues déjenme decirle, que es una mentira, porque no, dice la Biblia, también hablaba con Dios, y en, en, en Oseas, pero no es el tema, habla de que los, los, los que están limpios, hablarán conmigo, no dice hablaron, hablarán conmigo, ¿sí? Y dice, y yo cara a cara, hablaré con él, lo dicen Oseas, ¿sí? Y yo cara a cara, hablaré con él, yo no sé por qué no lees la Biblia, ¿ven? Yo he ido por ello, amados hermanos. Yo escuché, ¿no? De algunos ministros, o, que son de, bueno, de la iglesia evangélica cristiana, ¿no? O sea, seríamos nosotros, hay gente importante, ¿no? Que es conocida por ahí, por, por internet, por televisión, por radio, y ellos dicen, miren, yo nunca escuché la voz de Dios, así, audible, pero acá está la palabra de Dios. Correcto. Lo único que necesitamos, pero, no sé, alguno que por ahí escuchó, pero, no sé, por lo menos yo nunca escuché, y algunos afirman, que ahora Dios no habla audiblemente, sino que, acá está la palabra, sino para qué está. Es correcto. Eso dicen todos. La mayoría, no digo todos. Exactamente, cuando Dios me formó a mí, Él me enseñó esto, me decía, mijo, es que no todo el mundo va a escuchar mi voz. ¿Por qué? Porque no me buscan. ¿Sí? Para hacer, para llegar a usted al estado, hablar con Dios, es una carrera. ¿Sí? Si usted quiere aprender enfermería, tiene que hacer una carrera. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que usted quiera aprender, tiene que hacer una carrera. Para hablar con Dios, Dios es una carrera. Tiene que hacer una carrera, un proceso, digamos, una idea. ¿Cómo es la carrera? Hermano, haga un compromiso con Dios. Señor, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar 40 días de ayuno, y te prometo orar tres horas diarias. Se la pongo barata, para que me enseñes a escuchar tu voz, audiblemente, y para que tú me hables a mí. Entonces, cuando usted entre en ese proceso, Dios le va a decir, mija, tienes que hacer esto, 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 y tienes que dejar esto, esto, y esto, y esto. ¿Sí? Me vas a hacer esto, 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 y esto. Y me tienes que dejar esto, y esto, y esto, y esto. Te tienes que liberar de esto, 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 y esto. Entonces, cuando usted hace este proceso, ahora sí va a escuchar la voz de Dios. Pero no es que usted, eh, muchos me dicen, pastor, yo no he escuchado de Dios. No, hermano. Primero, usted no tiene el llamado de Dios. Segundo, usted no le ha creído a Dios. Tercero, usted ha tomado el nombre de Dios en vano. Cuarto, usted está utilizando, es el nombre de Dios. Que es totalmente diferente. No es lo mismo escuchar, no es lo mismo tomar el nombre de Dios en vano, o, y, y utilizar el nombre de Dios. Mucha gente, muchos cristianos, muchos pastores, muchos ministros, están utilizando el nombre de Dios. Ustedes se identifican como cristianos. ¿Sí? Y montan una iglesia como cristianos. Predican cualquier cosa como cristianos. Es palabra de Dios. Pero no la ha mandado Dios. Inventada por ellos. Cualquier mensaje llevan. ¿Sí? Cualquier cosa hacen en la iglesia. No hay una iglesia con edificación, con transformación, con restauración. ¿Sí? No, no hay eso. ¿Por qué? No es que yo aquí no me iba a poner eso, hermano. Yo aquí estoy haciendo, aquí dice la Biblia que ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Sí? Y entonces yo me he pegado de ese versículo, y hice bautizando, y el que cree va a ser bautizado. El que no cree, y no sea bautizado, no será salvo. Entonces yo me pegué allí, hermano, y se supone que tengo derecho. No. No, hermanos. Aquí está hablando muy clarito esto, porque son dignas. Si usted lo llena de estos requisitos que estamos enumerando, que no son todos, es una parte, no va a escuchar a la voz de Dios. No va a caminar con Dios. ¿Sí? Ni va a ser la voluntad perfecta de Dios, porque Dios no lo tiene en cuenta usted. Usted que me está viendo, como pastor, como ministro, sacerdote, lo que sea, no sea que usted se autonombró. No sea que usted vaya, y esto lo digo, hermanos y hermanos, porque en las misiones, las misiones, ellos cada año, cada dos años, hacen una convención. ¿Sí? Y en esa convención, ellos empiezan a graduar, a aumentar galardones. Todo eso me ha permitido a Dios conocer. Y mira, cuando hay una convención, me dijo, métase ahí. Vaya como espectador, ni siquiera identifíquese. Vaya como espectador, para que vea lo que pasa allá. Y entonces empiezan a nombrar, bueno, los pastores, los hermanos fulanos, mengano, mengano, estaban como diácono, ahora pasan a ser pastores, eh, eh, licenciados. Sí. Sí, yo estoy, pastores licenciados, eso en teología hacen las cosas, de licenciaturas. Ahora, los pastores fulanos y mengano, los hermanos fulanos, que eran licenciados, eran para ser pastores en propiedad. ¿Sí? Ahora, los que eran pastores en propiedad, ahora van a ser maestro. Porque, no encontramos ninguna tacha, durante estos dos años que se nombró, o este año que se nombró, no hay ninguna tacha que impida que él pueda avanzar. ¿Sí? Luego viene, y así, bueno, para obviar todo esto, viene hasta que van nombrando maestros, van nombrando profetas, van nombrando apóstoles, y una cantidad de cosas. No son nombrados de Dios. ¿Cómo decir que es artificialmente? Es cierto, es artificial. Y la Biblia dice, Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿a quién? Dios. Ajá, y qué bonito, ¿no? El crecimiento de Dios, dijo Pablo, no dijo, yo lo voy creciendo poco a poco. Pero acá, en las misiones, normalmente se ven teologías, se ven estos cargos. ¿Lo hacen, dice, para una organización? ¿Según ellos es orden? Sí, porque Dios es orden. Bueno, ¿cómo le parece que según ellos es orden? O sea, que yo voy a mandarlo a ustedes a operar por orden. Yo tengo que operar, pero no puedo operar hoy, porque estoy ocupado, vaya usted, el maldito y me lo opera. Eso es un orden burocrático. Ah, eso es un orden burocrático, es correcto. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Quién nos sigue diciendo la palabra, óigame bien, en Apocalipsis 3.5? Que lo lea la pastora Vanessa. Dice así, el que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi padre, y delante de sus ángeles. Gloria al Señor. Mire lo que nos sigue diciendo la vestidura blanca, usted que está rechazando, usted que la está depreciando, usted que se está volando de mí, usted que está haciendo, dígame bien, que usted dice que era de Dios, que era hijo de Dios, que era cristiano, que era no sé qué, pero rechaza a los blancos, y me rechaza a mí, porque me ha visto de blanco, y se burla de mí, se burlan de lo que está haciendo de blanco, por eso me ha dicho Dios, los que se burlan de usted, están cavando su propia tumba. Gloria a Dios, porque yo sé que usted hoy le va a pedir perdón a Dios. Y si lo hizo en contra mía, me escarneció y todo, del país que usted se encuentra, venga donde yo esté, para orar por usted. Y le pudo dar cobertura espiritual y celestial, no cobertura terrenal, eso se lo da el gobierno, con una personalidad jurídica. Yo le doy cobertura espiritual, y cobertura celestial, para la gloria de Dios. ¿Qué dice aquí? El que venciere será vestido, de vestiduras blancas. ¿Qué será vencer? ¿Qué será vencer? Si Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos sufre violencia, y tan solo los valientes, lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Los que vencen. ¿Pero vencer qué hermano? ¿Ah? Si nosotros cuando llegamos a Cristo, como siempre, le servimos cual malino, al cabezón, o al espíritu de inmundicia, que nos ha tenido atrapado, frustrado, estancado, nos ha tenido embargado, nos ha tenido cautivo, nos ha tenido como esclavo, y nos ha tenido atado. ¿Entiendes? Nosotros llegamos a Cristo, hermano, y es cuando vienen todas las dificultades, porque el malino nos va a reclamar todas esas cosas, que nosotros hicimos en el mundo. ¿Sí? Oye hermanos, aunque usted me diga que es cristiana, o es cristiano, puede estar presa, o puede estar preso. Lo que pasa, Pastor, que esta parte de vestiduras blancas, donde habla en Apocalipsis, el que venciere, ¿no? O no borraré su nombre del libro de la vida, bueno, esa parte creo que se olvida, y cuando dice venciere, o el que llegue hasta el fin, también dice, ¿no? Correcto. Ellos dicen que esto va a ser cuando estemos en el cielo, ya con Cristo reinando. Entonces, las vestiduras blancas dicen, no es para esta tierra, sino es que es para el cielo, cuando estemos con Él. Pero a mí me llama la atención cuando dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. O sea, supuestamente creemos que nuestro nombre, no por fe, está escrito en el libro de la vida. Entonces, estamos pasando, tenemos que crecer, y para no ser borrados, Dios quiere que alcancemos las vestiduras blancas, aún en esta tierra. Eso entiendo yo ahora. No es que entiende, sino que es. Bueno, es aquí, que no tengo que vestir de blanco. Sí. Porque yo me visto de blanco aquí es porque estoy caminando con Dios, y porque estoy venciendo. Pero si yo no me visto de blanco, ahora, yo no puedo alabar a Dios que viene vestido de blanco y yo vestido de negro. Por eso hablamos ahora de que caminará conmigo. ¿Sí? Andará conmigo. Entonces, aquí dice que venciere. Hermanos, nosotros tenemos que vencer saliendo de todas las cosas inicuas, vencer las iniquidades, las agresiones, las perversiones, todo lo malo que nosotros hicimos, ¿a dónde? En el mundo. Es la que nos corresponde a nosotros poder salir de ese mundo de iniquidad. y poder nosotros ahora sí entrar al mundo de santidad. Vencer a iniquidad para entrar a la santidad. Ahora sí nos vamos a vestir de blanco. ¿Sí? ¿Y aquí? ¿Tú nos preguntan? No, yo quería, aparte acá en el 5 dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y acá como que hace dos puntos y coma y dice y no borraré su nombre del libro de la vida. Se supone que uno está en el libro de la vida mientras está en la tierra porque si ya llega al cielo no necesita estar en o sea, seguro que va a estar pero pero la importancia de estar escrito en el libro de la vida es estando acá. Porque si ya estamos en el cielo no nos interesa si estamos o no. ¿Para qué? Dice ah, no entiendo los clasificados. Y si usted clasificó para que van a mirar si está escrito o no está escrito ah, no sube cualquiera para escribirlo. Ya está adentro. ¿Sí? Y eso está muy buena esa apreciación. Y lo que me gusta cuando dice y confesaré su nombre delante de mi padre oiga, qué bonito. Es que su Cristo levantará nuestro nombre. Claro. Bueno. Y delante de sus ángeles ojo con esto hermano que esto lo estamos enseñando con testimonio porque todo lo que yo cuento es con testimonio. Yo tuve que ir en Colombia a un pueblo donde una niña de siete añitos estaba haciendo una casa de oración y el que estaba allí y oró y resulta que cuando él ora la niña cae. Se acaba la casa de oración se acaba el culto y todo y la niña no se levanta. Entonces ¿Ves? ¿Por qué no levanta la niña? Entonces el varón le dijo no hermana es la que es un propósito de Dios entonces la niña ahí tirada y la niña empieza a hablar se sale todo el mundo se va y la niña habla y la mamá alcanza a escuchar. ¿Sí? Y la niña le decía señor ¿Por qué es cosa? ¿Por qué tal cosa? Ah, por esto y esto. Señor ¿Y por qué esto? Por esto y esto. Y señor ¿Por qué esto? Y la niña está dormida. Entonces la señora se da cuenta que la niña está en el cielo en ese momento caminando con Dios ¿Sí? Y entonces la niña le va preguntando todo eso y yo le iba diciendo ¿Qué tiene que tener la tierra? Esto va a llevar a la tierra y esto va a esto. ¿Por qué tal cosa? Por esto y esto. Es para que lo lleves a la tierra. Luego ve el nombre la niña ya sabía leer y dice mira ese nombre que está allí léelo Señor mi papá mi papá pero está todo borroso y le dice Dios tu papá me servía me servía a mí cuando tu papá me servía de corazón él escribió su nombre allí somos los hechos ojo con esto ustedes porque ya los viejos ancianos y estos pastores que se creen que tienen 20 30, 40 años no lo van a entender ni lo van a creer ni lo van a aceptar usted recibe a Cristo en su corazón y usted hace una oración Señor le escribe el nombre en mi nombre en el libro de la vida Dios no escribe sinvergüenza en el libro de la vida Dios me enseñó uno se escribe lo mismo es por los hechos de Dios y le dice Señor pero mira que está todo borroso si mija porque su papá se está alejando de mí a medida de que el cristiano mija va menguando que se va apartando de mí su nombre se va haciendo borroso cuando el cristiano se aparta de mí su nombre se borra ay que lindo esto verdad y yo he escuchado pastores que dicen nunca se borrará su nombre pues déjeme decirle que no es así ni cuando usted dice a Cristo escríbeme el nombre en el libro de la vida tampoco lo escribe no a mí me ha enseñado Dios mío aquí cada quien se escribe solo con sus propios hechos usted empieza a servirme a mí de corazón y usted automáticamente se está escribiendo acá exactamente ya el nombre está porque nosotros somos creación de Dios y somos destinados antes de la creación del mundo pero usted empieza a servir a Dios y usted mismo se va escribiendo me hago entender que es fácil de entender verdad si porque cuando en las iglesias uno tiene que dice bueno pasen al frente el que quiera recibir a Cristo en su corazón o en las campañas bueno después le dicen bueno ahora repite conmigo Señor Jesús bueno te entrego mi corazón me arrepiento de mis pecados y al final le dicen dile al Señor dice no que escriba tu nombre en el libro de la vida dale tu nombre y el que recibe su corazón al Señor le dice bueno no sé María Gómez por ejemplo y el pastor dice bueno que su nombre ya fue escrito en el libro de la vida así dice claro eso es lo que falta no está súper mal eso es lo que falta caminar con Dios cuando nosotros hacemos ya la primaria espiritual y todas estas cosas esto lo vamos a entender lo vamos a aprender ¿si? para poder nosotros seguir atando a un pueblo porque eso de recibir a Cristo en su corazón no te nota en la Biblia al contrario la Biblia dice que no lo hagan y se lo puedo mostrar en Ecclesiastes 5 del 1 al 6 Ecclesiastes 5 del 1 al 6 está diciendo que por favor no vaya a la iglesia a usted sino a escuchar no a comprometerse ¿si? eso está diciendo allí en Ecclesiastes 5 del 1 al 6 usted se va a comprometer con una cosa que usted nunca va a poder hacer ¿si? y entonces esto le va a impedir a usted más bien para ser cristiano verdadero porque usted prometió una cosa que nunca va a cumplir y ahí dice que el ángel viene y destruye la obra de tus manos eso es lo que dice ahí la palabra ¿si? pero hay más citas en otra parte dice en el autronomio dice que no tomarás el nombre Jehová tu Dios en mano y entonces usted cuando está recibiendo haciendo esa oración que no ha mandado Dios resulta que usted está comprometiéndose con Dios en 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 Mateo 23 15 ¿si? también nos está hablando de que ¿por qué recorrer mar y tierra para ser un prosélito? y una vez que lo haces lo haces dos veces más hijo del infierno que vosotros ¿si? haces un prosélito prosélito es una mentira es un engaño una confusión prosélito es decir vengan repitan conmigo eso se llama proselitismo ¿si? eso significa la palabra prosélito es Mateo 23 15 eso significa engaño confusión mentira usted en un video dijo que engaño era comunicación también tiene que ver comunicación ¿si? entonces ahí la persona te dice y allí dice lo estás haciendo dos veces más hijo del infierno que vosotros ay que lindo cuando vemos por televisión y por tantos canales internacionales hombres tan ungidos que dicen repitan conmigo repitan conmigo y la pobre gente donde quiera que estén haciéndose atar por este hombre que está convencido que está haciendo las cosas bien él también lo está inolando si ahora entiendo bien porque no sé ninguna parte de la palabra ¿no? de Dios leí donde Jesucristo les dijo a sus discípulos bueno ahora que me siguen repitan conmigo claro les dijo ven y sígueme y aprendieron de él y eran ladrones eran por ahí asaltadores hacían cosas malas o les importaba el dinero pero siguieron a Jesús a Jesucristo entonces no les dijo repita conmigo repita conmigo ven y sígueme lo que hizo Cristo fue una promesa y han confundido recibir a Cristo en su corazón con aceptar una promesa de Cristo que es totalmente diferente ¿sí? él le dijo a Levi tú sígueme una promesa le hizo y una propuesta a los apóstoles vos quemar adentro echen la rea a la derecha le hicieron hoy los haré pescadores de hombre le hizo una promesa y una propuesta cada quien verá si lo acepta o no lo acepta ellos no dijeron por lo menos ellos no dijeron no, no yo no me voy con vos ¿sí? a otro le dijo tú sígueme un momentico un momentico es que mi papá acaba de morir yo lo voy a enterrar ¿sí? y cuando lo entierre vendré o sea dejo la propuesta para después ¿qué quiere decir con eso? ojo con esto ahí quiere decir ah espérate un momentico yo hoy me preparo primero yo primero me voy a preparar voy al instituto hago mi teología hay una cantidad de mentiras que el demonio ha creado y y y voy a la universidad termino mi carrera y después cuando vuelva entonces te voy a seguir y el dios deja que los muertos entiendan a sus muertos ¿sí? eso quiere decir eso espérate un momentico yo primero me preparo no 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 yo te he dicho hay que me sigas ¿sí? tu preparación soy yo que lindo ¿verdad? yo creo que como hacía Moisés que tenía miedo de ir a de hablar de ir a perder a la gente pero de dios creo que si no me equivoco Aarón que dijo que no si no tengas miedo yo te llevaré donde tú vayas y el que él va a hablar por la boca solamente dice es correcto Cristo le dijo dios le dijo si es que tú no vas a hablar si es que yo soy gago vas a caer de ir a el dejito no ves que soy torpe de lengua te he dicho que vas a caer de ir a el dejito pero no pero no yo voy a hablar por tu boca que lindo ¿verdad? o sea que la promesa lo tiene que hacer dios o jesucristo pero no las personas como ahora lo hacen al revés hacen prometer le hacen comprometer no la promesa la hace dios sígueme a mi me hizo la promesa dios cuando yo era cerrajero y tenía una cantidad de maestro de construcción mi hijo déjeme eso y se va conmigo y me entrega a sus hijos lo ha dicho usted señor camine des empaque mi maleta me vine hace 11 años y yo voy a completar ya 11 años y medio vamos voy a completar 11 años y medio y aquí estoy pegado de que? de la promesa amén pegado de la promesa gloria a Dios por ello y mira lo que nos sigue diciendo aquí el que venciere será vestido de vestidura blancas yo he vencido para la gloria de Dios pasando por todo lo que ustedes han imaginado los rechazos desprecios vituperos escanecimiento han dicho que soy anticristo que soy falso profeta me han dicho que me han vituperado escanecido me han votado dígame bien hay pastores que han orado en sus iglesias para que yo no vuelva para que yo me lleve a otro lugar si todo eso han hecho todo eso han tenido que soportar y vencer porque no es fácil que ustedes llegan de la iglesia te vas de aquí oremos la llora para que te vayas de aquí no Dios me decía si supieran a quien están votando de su iglesia mi hijo si ellos supieran a quien están votando bueno Dios en su visita misericordia yo he visto cerrar iglesias he visto morir pastores he visto pastores volver al mundo ovejas líderes ¿por qué? porque hablaron mal de mí por las enseñanzas profundas que Dios me ha dado solo que porque no predica lo que ellos predicaban y yo les decía no hermano que pena pero esa enseñanza suya me da mucha pena pastor pero yo lo siento o ese líder mira lo siento ¿por qué? ay hermano venga venga acá usted está diciendo cosas que son mentirosas si no son de Dios y eso sí me da mucha pena a mí no me encantó con sus mentiras ¿sí? y entonces por eso me han rechazado me han escanecido me han mituperado ¿sí? como le digo he visto morir muchos pastores sé que hay muchos pastores en el infierno por haberlo mal de mí aún por internet me han insultado le digo hermano que Dios tenga misericordia Dios lo que pasa es que tú no has hecho ni la primaria espiritual sí eso es lo que me hizo sentir Dios claro estás en kinder que no podía ponerme esa vestidura blanca porque tenía que ser la primaria espiritual la primaria espiritual que Dios por su misericordia me la dio y la he escrito pero ojo con esto he escrito la primaria espiritual únicamente hasta el lote y yo creo que ustedes se den cuenta el nivel espiritual que tiene el mundo porque más de un pastor en el mundo ha leído esa enseñanza que él ha bajado del internet y no había el primero que me diga bueno una cosa hermano usted escribe 22 capítulos y dice hasta aquí apenas somos el lote ni siquiera he hecho ni las zanjas ni los trazos para hacer el cimiento y para empezar la construcción entonces hermano tan lejos estamos nosotros de la verdad que usted únicamente ha escrito hasta el lote y ahí yo explico hasta aquí únicamente somos el lote y no hay el primero en el mundo que me diga hermano yo creo que me dé la continuación de la primaria por eso le digo que no vamos a alcanzar a ver nada ni la secundaria quizá la secundaria pronto Dios y misericordia me tenga unos añitos más si bueno entonces que nivel tiene o sea yo critico el evangelio y a los llamados de Dios porque no han llegado hasta ese nivel y si no han sido capaces de cruzar la construcción de empezar ni siquiera hemos empezado la construcción que es justo lo que estamos haciendo hoy enseñándole a usted para los niños que son jóvenes para que nosotros ahora empecemos a preparar ¿a quién? a los niños y por lo que tiene Dios orando por las embarazadas para que el niño nazca lleno del Espíritu Santo como lo dice en Lucas 1.15 y santo para Dios en Lucas 2.23 y venga con el Espíritu de Elías hacer lo que hizo Elías hacer volver los corazones de los padres a los hijos y lo dice en Lucas 1.17 ¿sí? gloria a Dios por ello estos niños ya vienen cumpliendo una misión ahí viene la misión de los niños ¿sí? cada niño que nace lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre viene a cumplir una misión que están todas claritas pero estamos hablando es de dice aquí el que venciere será vestido de vestidura blanca hay que vencer sacar todo lo malo que nosotros hicimos aceptar que fuimos donde los brujos hechiceros espiritistas agoreros encantadores adivinos los psíquicos que tuvimos en quiromancia cartomancia lectura de naipe tarot y una cantidad de cosas que por ahí pasamos que son cosas de las tinieblas no son cosas de Dios y todo eso lo pasamos nosotros entonces hay que vencer todo esto aceptar y reconocer de corazón que nosotros si lo hicimos ¿está claro? de aceptar usted era ¿cómo hacía aceptar pastor? pues tenemos que pasar por el tribunal de Cristo lo dice en primera le dice en segunda de Corintios 5.10 pero quiero que usted vea lo que pasó ¿qué pasó con los apóstoles hermanos? diga bien ellos están mostrando sin que perdamos aquí porque tenemos que vencer estamos hablando del vencimiento primero vamos a pasar vamos a hechos de los apóstoles 19 porque estamos enseñando un material que tiene que ir al mundo creo que estamos hablando de lo que el mensaje que Dios ama y hay que conocer esto no es simplemente no dígale a mi pueblo esto no yo le hice se lo lleva a mi siervo porque lo tiene que transmitir al mundo entonces bueno gloria a Dios puso misericordia porque a mí Dios me lo ha enseñado y entonces lo entiendo ¿sí? mire ¿qué dice hechos? 19 vamos a ir a hechos hechos 19 18 para que ustedes lo van a aprender y lo van a enseñar a ver léalo Dios no tiene Tania y y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos aleluya que bonito ¿verdad? ahora lea el el pásenla pásenle desde aquí el que lea él ah sí pásenle el 19 léalo aunque no aparezca en la cámara hermano o si aparece mejor hágase acá donde la cámara lo está viendo asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50 mil piezas de plata gloria a Dios amados hermanos mire que bonito esto si te pregunto como le dicen a usted que recibió a Cristo en su corazón y usted fue libre si no hermanos aquí tenemos que aceptar nuestros hechos ante Dios para poder que usted sea libre para poder que usted sea sana para poder que usted sea edificada transformada y restaurada de parte de quien del maestro jesucristo para que le pueda servir a él y que bonito cuando dice y muchos no dice todos por eso usted que está allí en la pantalla me está rechazando me está despreciando no lo está creyendo no dice que usted dice muchos y esto va a ser para los niños y los jóvenes y muchos de los que habían creído venían confesando y dando a y y y y y y Gracias por ver el video.